Salud, salud, Víctor Cotrina y Florinda Horario, y nos vamos a chocar Esa tu gallina ya, ya lo ha seducido a mi gallo Esa tu gallina ya, ya lo ha seducido a mi gallo A cada rato se para a cantar en aquel palo A cada rato se para a cantar en aquel palo Buenos recuerdos yo tengo de mi china San Marquina Buenos recuerdos yo tengo de mi china San Marquina Que ya das me alcanzaba las piernas de su gallina Que ya das me alcanzaba las piernas de su gallina Ay, 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 me alcanzaba por el colorito Vamos Silvio Cabanillas Veranio Así Dorezo Vargas Cabanillas Toda la familia Por Santa Paula y Chumbil San Pablo querido Vecinita, vecinita, que hermosa pollita tiene Vecinita, vecinita, que hermosa pollita tiene Para que empiece a poner mi gallo cario coquiere Para que empiece a poner mi gallo cario coquiere Todos los días madruga la polla de mi vecina A darme los buenos días llega yo a sentir encima Todos los días madruga la polla de mi vecina A darme los buenos días llega yo a sentir encima Vecinita, vecinita, cuídelo bien su pollita Esa vueltecita Elvis y Anneira Enco Vamos Francisco Víquez Y la señora Julita Villar Vecinita, 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 que hermosa pollita tiene Vecinita, 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 que hermosa pollita tiene